hola muchachos y muchachas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bueno el vídeo de hoy va a estar muy interesante primero lo primero muchos de los que me siguen por las redes sociales en facebook e instagram pues saben que esta semana estuve un poco enferma me dio el virus y pues obviamente estuve toda la semana en cuarentena y les había dicho que iba a ser un en vivo uno de esos días iba a ser un en vivo a través de youtube iba a ser el primer en vivo y que íbamos a hablar un poco acerca del voluntariado aquí en israel yo me preparé me alisté me maquillé y cuando fui a hacer el en vivo pues tuvo algunos problemas técnicos básicamente cuando iba a ser el en vivo youtube me mostraba un error que pues aún estoy buscando cuál es ese error para poderlo solucionar y poder en un futuro hacer un en vivo la cosa es que como no pude hacer el en vivo yo les dije y les prometí que iba a hacer un vídeo respondiendo a las preguntas que ustedes me habían dejado sobre el voluntariado y bueno este es el vídeo de entrada les quiero decir que en el canal tengo un playlist de vídeos sobre voluntariado que ya había hecho anteriormente donde explicó mi experiencia explico requisitos bien detallados sobre cómo funciona el voluntariado de acuerdo a mi experiencia y también donde les cuento algunas cosas no tan chévere del voluntariado ese playlist el link lo va a dejar aquí en la cajita de descripción porque si ustedes están interesados en esto de hacer un voluntariado aquí en israel yo creo que vale la pena ir y mirar esos vídeos para tener un amplio conocimiento acerca del tema y atención yo no represento ninguna organización yo no represento ninguna oficina de voluntariado yo no traigo voluntarios yo lo único que estoy es compartiendo una información que yo sé que le puede ayudar a muchas personas que están interesadas en venir a israel a través de un voluntariado a mí no me escriban diciendo mayra ayúdame en la agencia ayúdame en la oficina del gobierno para que me acepten mis papeles o consigue un voluntariado no yo aquí no estoy siendo vocera de ninguna agencia ni nada por el estilo ahora sí vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy por cierto si me escuchan la voz así medio rara es porque aún me estoy recuperando ya mi prueba salió negativa o sea ya no tengo el virus pero aún sigo con alguna congestión nasal así que ahí perdonarán el tono de mi bolso y ok una de las preguntas es qué tan posible es si se entra a israel como voluntario cambiar de estatus para eventualmente trabajar allí de poder se puede todo en esta vida se puede si se puede ya pues obviamente el proceso es diferente obviamente según lo que tengo entendido para obtener una visa de trabajo aquí en israel necesitas tener una empresa que te esté solicitando como trabajador o como trabajadora entonces un contrato o ese tipo de solicitud y gestionar esta visa a través de la empresa si estás aquí de voluntario y pues se da la oportunidad se dan las cosas de la vida y te ofrecen un trabajo pues sí después se puede yo creería que si se puede cambiar el el estatus no no estoy muy familiarizada con eso de las visas de trabajo eso sí se los quiero decir porque todo el tiempo que estaba aquí yo he estado más como voluntaria una vez si tuvo una visa de trabajo eso sí una vez tuve una visa de trabajo pero mi visa de trabajo fue gestionada esa vez por el empleador ellos se encargaron de toda la tramitología yo no tuve que hacer prácticamente nada solamente en ese entonces ir hasta la embajada de israel en mi país a reclamar la visa pero del resto todo lo hizo fue el empleador así que no tengo mucha experiencia sobre visas de trabajo tope de edad para el voluntariado eso depende mucho depende mucho en un vídeo les explicaba que aquí en israel yo en mi caso dividí los voluntariados que son por el gobierno israel a través de la oficina del gobierno israel y los voluntariados que son voluntariados internacionales que son como tipo las naciones unidas como algunos hospitales internacionales no como un tipo cuál más puede ser ver como un tipo cruz roja internacional otros también de tipo religioso entonces ambos manejan su tope de edad de una manera totalmente diferente en el voluntariado donde estoy ahora hay personas de 60 70 años es lo máximo del tope y hablaba con ella en esos días y ya me estaba diciendo que no le pueden renovar la visa por su edad hay voluntariados para gente mucho mayor y creo que para todas las edades así que eso depende mucho depende mucho de en qué organización vas a aplicar seguro de salud y si lo he necesitado hay organizaciones donde te proveen el seguro de salud como en la que yo soy ahora ellos pagan mi seguridad social en el voluntariado anterior allí a mí me acaba pagar mi seguro de salud entonces eso también depende de la organización y si es un requisito te lo van a exigir para exigir que tengas tu seguro de salud hay muchos voluntarios que lo que hacen es que desde sus países contratan un seguro de salud internacional y ese es el que usan aquí en mi caso yo no lo hice yo contraté un seguro local siempre he estado con un seguro local básicamente si lo he necesitado si más vale prevenir que lamentar aquí todo es súper costoso entonces donde ustedes se lleguen a enfermar o les llega a pasar algo lo que les va a tocar pagar es súper alto si no tienen un seguro de salud que les cubra y pues las organizaciones se cuidan mucho en eso así que le exigen al voluntariado tener su propio seguro o ellos les pagan el seguro social y si lo he usado porque a mí me gusta anualmente hacer un chequeo hacer un chequeo de test de todo como para mirar cómo está mi cuerpo cómo está mi salud cómo va avanzando pero sí 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 es necesario tenerlo y si lo recomiendo muchísimo incluso si vienen de voluntarios o si vienen de turistas les van a exigir su seguro médico y es muy bueno que lo tengan porque como está la condición del mundo ahora amigos es mejor hacer esa inversión y tener su seguro médico otra pregunta se puede renovar la visa del voluntariado y hacer más de un voluntariado sin salir de israel si se puede renovar la visa de por sí la visa se renueva cada año hay que renovarla normalmente la visa de voluntariado demora dos años con las organizaciones internacionales hay un detalle y es que ellos gestionan de otra manera este tipo de visas entonces uno se va a encontrar que hay organizaciones donde hay voluntarios que tienen mucho más de dos años pero ya su estatus es diferente ellos tienen otro tipo de visa pero las organizaciones y real y es las que se hace a través de la oficina y real y son dos años de ahí no te dan más tiempo no te da más tiempo te toca salir del país estar fuera del país mínimo seis meses y luego si quieres volver pues te tocaría nuevamente aplicar al voluntariado ahora si pueden hacer más de un voluntariado si en ese lapso de dos años creo que te permiten cambiar de organización dos veces si no estoy mal hablando de los que vienen a través de la oficina del gobierno tú vienes a través de la oficina del gobierno y puedes cambiar hasta dos veces de voluntariado en esos dos años en cuanto a las organizaciones internacionales la cosa ya es diferente porque cada organización gestiona la visa del voluntario entonces si tú quieres cambiar de organización te toca cancelar tu visa con esa organización lo más probable es que te toque salir del país y nuevamente gestionar la visa con otra organización eso pasa con las organizaciones internacionales o sea son dos cosas diferentes espero que me hayan entendido qué tipo de actividades realizan las personas en los voluntariados y si estos generan actividad económica para uno mantenerse durante ese tiempo las actividades son variadas la mayoría de las actividades de los voluntariados que vienen a través de la oficina del gobierno están relacionados con la salud como el apoyo en el cuidado de las personas de la tercera edad o personas en discapacidad o también autistas bueno el rango es bastante bastante amplio también hay por ejemplo los kibbutz los kibbutz es otro modelo de voluntariado que son como pequeños pueblos donde tú vas y ahí apoyas en la labor que se hace en esos kibbutz pueden haber plantaciones entonces es ayudar a plantar oa recoger frutos hay un kibbutz por ejemplo que tiene un hotel entonces a los voluntarios les corresponden las labores del hotel y lavar las sábanas de las habitaciones en la cocina como asistente bueno es amplio es las actividades son amplias en cuanto a las organizaciones internacionales pues también depende cada el enfoque de cada una de las organizaciones a que se dedican que hacen y si esto genera una actividad económica pues no te van a pagar por lo que estás haciendo porque es un voluntariado hay organizaciones donde apoyan al voluntario con un pocket money con algo de dinero cuando vienes por la oficina del gobierno israelí normalmente te van a dar ese pocket money es una cantidad de dinero para que te apoyes para tus gastos personales incluso para que puedas pagar las cosas que necesites pagar como bus como seguro social y todo esto en las organizaciones internacionales ya es muy diferente hay unas que no te dan nada de dinero como es el caso donde yo estoy ahora y lo que hacen es que por ejemplo te pagan el seguro te dan la tarjeta del bus te pagan el arriendo del lugar donde vives y eso pero y hay otros que sí dan algo de dinero así que te toca preguntar no otra pregunta que me hicieron es cómo es el tránsito conducir es complicado parece que esta pregunta no está relacionada con el voluntariado pero sí sí está relacionada porque hay algunas organizaciones que a los voluntarios les toca manejar autos y esto es un comentario común en muchas personas en muchas muchos voluntarios turistas gente que ha venido israel que dicen que manejar aquí es un caos que aquí no hay reglas si vienes de un país donde es súper organizado y todo es como muy estructurado y real te va a parecer un caos manejar va a ser un súper complicado estresante y todo lo que tú quieras pero si aquí hay sectores donde manejar es un caos donde te toca es a la ley del más rudo se debe estar vacunado para poder entrar al país a los voluntarios les están pidiendo que estén vacunados eso es algo que se está exigiendo y también a las personas que quieren venir como turistas se les está pidiendo que vengan vacunados voluntariado con familias está esto me lo me lo han estado preguntando muchísimo muchas familias quieren venir de voluntarios que papá mamá hijos personalmente yo no he visto que a través de la oficina del gobierno reciban familias ellos van más por personas solas con las organizaciones internacionales si he visto familias si he visto que reciben familias ahí ya les tocaría los que tienen familia les tocaría pues averiguar con esas organizaciones internacionales pero si va a ser un poco más desafiante no siempre van a pedir extra documentos siempre hacer el proceso un poco más más lento digámoslo así pero bueno hay que intentarlo no es otra pregunta que me han hecho muchísimo presupuesto para el voluntario si ustedes vienen de voluntario con la oficina del gobierno pues ustedes van a tener un apoyo económico así que su presupuesto va a ser menos cuando yo hice mi voluntariado con la oficina del gobierno les estoy hablando desde hace más o menos unos cuatro años si no es más mi presupuesto oscilaba más o menos entre los 500 dólares en ese entonces yo recibía una ayuda económica por parte de la organización donde yo estaba luego me di cuenta que no todas las organizaciones dan la misma ayuda económica por eso no te puedo decir mira es tanto o es tanto porque en algunas dan más en algo y en otras dan menos entonces más o menos eran unos 500 dólares y les estoy hablando que eso es arras 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 de pagar el transporte para pagar el seguro para comidas de pronto una que otra salida por ahí también el ahorro de los tiquetes de avión porque pues cada voluntario se paga sus tiquetes o sea eso fue arras arras o sea no nada extra y en donde estoy ahora por ejemplo ya el presupuesto aumenta mucho más porque aquí yo no recibo apoyo económico yo tengo que pagar los servicios públicos obviamente junto con mi compañera de apartamento dividimos los gastos yo tengo que pagar mi desayuno cena y comida completa los fines de semana entonces el presupuesto ya aumenta un poquito más porque aunque ya yo no pago seguro médico yo no pago bus porque ya en la tarjeta del bus me la da la organización pues ya aumenta un poquito más mi presupuesto hoy en día y esto es un presupuesto arras también les estoy hablando con mi presupuesto ahora lo tengo más o menos en unos 700 dólares pero porque yo soy muy ahorra tío porque todo está súper medido todo está súper controlado este mientras he estado en esta organización es cuando menos he viajado es cuando menos he salido de jerusalén precisamente porque mi presupuesto no me da mucho para poder salir de la ciudad y pasear y viajar el voluntariado es solo para cristianos sí y no en general el voluntariado por ejemplo con la oficina del gobierno de israel pues no te van a preguntar ni qué religión eres ni nada o sea y no hay ningún ningún problema pero si vienes con una organización internacional si quieres aplicar una organización internacional hay organizaciones que son cristianas entonces si escogen a voluntarios cristianos no voluntarios que no sean cristianos lo mismo sucede con otras organizaciones que son enfocadas o que tienen una base muy religiosa y como hay otras internacionales que pues no les interesa qué religión profese esta pregunta es muy interesante la experiencia que se obtiene en el voluntariado se podría considerar como experiencia laboral si se puede considerar como experiencia laboral por lo general las organizaciones le entregan un certificado al voluntario donde explican que la función lo que el voluntario estuvo haciendo durante ese tiempo y en el currículum en tu hoja de vida cuando colocas que hiciste es un voluntariado pues hay muchas empresas que sólo tienen en cuenta que como que esto posiciona al candidato en un lugar más alto que el resto de los competidores porque habla muy bien del candidato que hizo un voluntariado no bueno yo creo que respondí casi que todas las preguntas que me dejaron allí en los comentarios tanto en en youtube en facebook e instagram que si no me siguen por las redes sociales vaya y síganme miren aquí en la cajita de descripción voy a dejar el link del playlist de los vídeos que he hecho sobre voluntariado donde explico bien detallado y donde hablo también las cosas no tan chéveres del voluntariado y les voy a dejar el link de la oficina del gobierno de israel donde ustedes pueden aplicar para un voluntariado y el link de kibbutz para las personas que estén interesadas en saber más conocer más o aplicar un voluntariado en los kibbutz también les voy a dejar el link allí así que pásense por la cajita de descripción y pues ahí van a encontrar un poco más de información yo creo que así terminamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado que haya sido bastante informativo que es el objetivo y nosotros pues nos vamos a encontrar en un nuevo vídeo así que se cuidan un abrazo gigante desde aquí desde jerusalén y nos vemos en un próximo vídeo chao